¿Tengo algo? Es que me calinta, tío Ay, qué penita 52 y 26 de nuevo Pues solo he jugado, mira, he jugado con Jett Solo que hoy en el día de hoy no he jugado para nada con Jett He estado con... Bueno, sí, habré jugado un par de partidas, pero nada He estado con Raze y con... Con Fenix Es que con Jett no sé, juego siempre, tío Por cambio un poco, ¿sabes? Tío, lo mata por la derecha, tío Dice, es como ir a un examen sin estudiar y intentar reclamar notas ¿Estaba en la espalda? Sí Creo que sí Está guay esas hondillas así que salen Esta mala mucho, pasa que dependiendo del mapa me parece mejor o peor que otra Por ejemplo, en este mapa defendiendo me parece muy chulo Obviamente atacando también Pero no sé, en el mapa que hemos jugado antes El de Split Jett Es buena, sí, pero no sé Prefiero a cualquier otro, ¿sabes? ¿Te ha pasado? ¿Ha muerto o no? No me lo creo Me queda enganchada en la puta trampa, tío Esto fue a que ha hecho en plan... Puto suelo Buenas, Kiko Hostias, la mira que tiene Ve, esta mira El tema de que se vaya abriendo cuando dispares y tal Demasiado grande, tío Yo estuve dos partidas así con esa Una mira parecida a esa Y a la tercera dije, tío A ver si me puedo quitar la mira porque vaya Vamos a crear el mapa estático Ah, bueno, por cierto Siempre tengo el mapa estático para que no me... O sea, el mapa tapado para que no hagan stream snipe En cada puta partida de españoles Aunque luego digan que no, no, no Estamos viendo en directo, caramelo ¿Cuándo vas a Rainbow? En directo le daré esta semana seguramente Porque quiero conseguir el... Todo el pase de batalla Corre, bro, corre Ay, no me hagas bodyblock Gracias ¿Tienes la bomba? Ay, tiene la bomba de gris Ay, no me lo creo 5, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5 Ay, sí El tema de que te toques es para tener paciencia Y ya está No hay nada Nada No hay pociones mágicas ¿Qué niveles de pase? Creo que estoy en el nivel 13 Sé que no he jugado a pena Pero eso Te voy a dar esta semana Porque creo que acababa en 5 días Ahí me voy a decir En cuanto acaba el pase Creo que era en 5 días Bueno, eran 7 hace unos días Pero no sé hace cuánto, en verdad ¿No me entrará? No Bueno Corre, amigo Que te mata Diceis cómo ir a pescar Por más que pides No va a pasar antes O no te va a dar El pescadito El pecillo Vamos a picar antes Por sí No, ¿qué dices? Pero yo no estoy hablando de que van a quitar la beta Yo digo el pase de batalla No que queden 5 días Madre mía Ya está ahí con las mil de explotación Y con la tontería No, 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 no Es una mierda Porque he gastado los ultis En plan, tío Quedaban 2 y he dicho ¿Por qué me da la gasto? Porque le voy a tener que dar a cada nada De tiempo Es lo peor Ahí, ahí ¿Somos valor o no somos de tu amigo? Díguese Voy a guardarla No la he tirado Yo no puedo venderla No, no puedo venderla ¿Qué será todo esto? Serán truquillos escondidos Dentro de este mapa Estas 6 cosillas ¿Quién sabe? ¿Cuál es la ulti de jet? Eso que habéis visto Lo de los cuchillos Se mata ella misma Tú esperate Se mata Siempre me atas Con esa puta mierda, tío Siempre me atas Con el puto marco De la puerta De los cojones ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Tanto me atrapa un pati Oh my god La calmación Pues no sé Ha cambiado Ha cambiado el color El nombre o soy yo Pues no sé ¿Qué color tenéis antes? Ahora está en verde Por lo menos como yo lo veo Que tengo el modo noche puesto Bueno, y el modo Nombre Claro Son nombres legibles O lo que se pone No me acuerdo Perfecto, caramelo Grande ¿Y termina este pase Y sale otro O hay que esperar Que va Si están a un pase Por año O sea, un pase Por temporada De hecho es un pase De temporada Pero que dura Pues 35 niveles La gente se lo suele acabar En 3 días Porque se acaba en 3 días Pero si no juegas Pues me pasa como a mí Está casi a tope Está casi a Gracias y a Gracias Gracias ¿Vos cojones? ¿La puerta de arriba? Sí Plante en cover Plante en cover No, plant Metele en plant Queda un enemigo Te va el piqueo rápido No te acabete ni para atrás Primo Malcalina Tampoco te he visto Mucho tiempo por aquí Tampoco me vengas Aquí ahora llorando Porque no te he visto Demás el tiempo aquí Llevo aquí casi 8 horas Y no te he visto En ningún momento Así que no me llores Yep Vale Se acabó la tontería Puta madre Me tengo que plantar What the fuck Plant Caramba Lo tienes tú la spike No puto de rock Abajo uno Debajo de ventana No, que pena Window last Ah, que estaba Ah, vale Estaba cubriendo Estaban cortas Window Long Lo tiene Ahí va Si lo hubiera tirado Sí que se hubiera hecho la ronda Porque no hubiera dado tiempo al otro Bueno, sí Porque ya se hubiera acabado Sí, sí hubiera dado tiempo A no ser que lo hubiera matado Tengo el juego 4 semanas Y cuando acabe los 5 días restantes Que pasa, nueva temporada No, cuando acabe Esos 5 días Del pase de batalla Pues no está Se acaba el pase de batalla Punta No pasa nada Las temporadas son cada 3 meses En R6 ¿Cuánto tiempo va a estar la beta activa? No lo sé Dijeron que No sé Realmente no sé Porque hay mucha gente que dice Que dijeron que Hasta que saliese el juego Pero no ser gente De confianza en el sentido O fiable Pues no Ahí va el tiramate Vete a subirme aquí ahora ¿Vale, gente? No me lo creo Me he pegado, tío Al techo Ahí no sé si lo habrán corregido Pero te puedes subir A este pollete ¿Vale? A ese pollete Que hay justo encima del marco Por dentro Te puedes subir Pero no sé si lo habrán corregido Así que me he pegado con el Guau Me he pegado con el marco, tío Ha podido haberlo hecho bien Pero Pues no lo ha hecho bien Si alguien que tenga la beta Y ya no juegue Pues Joder Ya me jodería Estar esperando la beta 100 horas Y que luego no juegues Este no son los sitios plantados Es como simplemente una interrogación para... No sé ¿Dónde están las bombas? O si, sitios plantados Sí, bueno, sí Lo que pasa es que había tenido sitios plantados Como... Que ese es el sitio donde se planta ¡Corre, mijo! ¿Cómo coño me da eso? ¿Está el otro? ¿No había uno más? ¿Es el Cypher? Está aquí el Cypher también Fue menos mal que no muerto Porque si no se podría subir ahí arriba Solo podría ir Raze No sé qué tenía yo la mirada ¡Pau! ¡Pau! ¡Gracias de mis chavales! ¿Tengo la esta? Sí Vale, aquí siempre está El Fénix Y la... Y la Jet Pasa que ahora también estaba Sage Me parece, ¿no? Había tres de aquí Vale, por suerte no tengo esto Vale, ellos van a ir en principio A ver si pueden ir ellos para la corta de C ¿Se meten para ahí? Para dentro Pero aquí podría visitarlo simplemente ¿Se ha tirado el solo eso? ¿Se ha tirado el solo eso? Y como dice Valar No compréis betas de... O sea, cuentas de betas Porque las banea Las banea de Rito Qué buena Ahí lo tiene Se la hace Se la hace ¡Ay! ¡Nastrae! ¡Ay, su buena, su buena! ¡Nastrae! ¡Nastrae, mijito! Es italiana, reis Tengo a mía, familia Eso es el... Eso es el Bonnie Hupps ¿Verdad? Eso sí ¿Está haciendo el gaseito? ¿Está haciendo el gaseito? ¿Con este es posible? Parece que este es más complicado Porque la mierda de él Si le das Si le das un poquito más Te salen ya las alitas ¡Joder! ¡My left! A mi izquierda, güey Yo right, Garika F The halls Es que hemos hecho hoy Bueno, esos han sido como 60 curiosidades Pero es que... ¡Hostias! Solo se pedían 20 Pero claro, los he puesto después de que La gente se flipara Con todo eso La verdad Que se leen las plantinas, tú Este para mí me gusta Están los mejorcitos mapas A nivel de, no sé Visual Es bonito No sé si está ubicado en Japón No sé muy bien por qué Pero no sé Esto me suena o... No sé O itailandés O... Balinés No sé Me he confundido, tío Puta mierda esa, tío Se mata Se mata Mademos Tienes las Pyke Plantas Se ha suscrito a la familia ninja Perdón, gracias por estar en su visión Y bajo cero Gracias por hacer Cifo de pitazos, tío Acabo de ver la hora, tío Vamos a hacer los Bunny Hops A tope Seguen en la race, ¿no? Sí Pues a tope Antes era más de pillarme Solo la Ghost Y lo he dicho Por si acaso habilidades Pillamos La Ghost Venga, es algo menos También no tenemos escudo Pero bueno XD Y sí Deberíais hacer eso Modelatores Como dice Balark Para la gente que Dice de vender sus cuentas No sé qué Banearlo directamente Más que nada Porque está prohibido No creo que mi chat Se llene de gente Que está haciendo cosas ilegales Vale, pues eso es la defensa Contamos Dos de ocho, bueno ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Hola, verga, güey! ¿Sí o no? Panteón, sí Panteón, sí Vamos a ver a Ahí está Qué buena, mijo Qué buena, buena Me ha gustado, me ha gustado ¿Es verdad, tú? Ah, no, pero no tenía la última Porque esta es la primera ¿Te has hecho un 4K? Ah, no, ha sido Un tres Pero más uno por ronda Vale Tío, dos Me ha pegado una Que para qué tú Madre mía ¿Me he comprado el Estocho? Sí ¿Por qué me gusta tanto el Valorant? No sé Es algo nuevo Y no conocerme mucho de las cosas Pues eso me llama bastante Es un juego en el que me sé Todo Y sé cómo funciona todo Y no sé No me va a sorprender nada Y tal Pues me aburre Y un juego nuevo En el que todo es nuevo En ese sentido Solo es mejorar Y mejorar Y aprender cosas nuevas Hay gente aquí Wow, este me ha pegado Allons, sí, again 122 en 5, tú What the fuck Vale, me han pegado tiros Por todos lados Me ha pegado un tiro El Fenix Dos tiros La Jet Y otros dos tiros El Cypher, tú Vale, será Uy Patata Ahí va No se la ha cargado Hola Ay, ay, ay No la lees Ahí la he liado Menos mal Dice Caramba, lo hablemos Como hombres Que se te caiga una vetilla Una beta Aquí la ha tocado Interesante Stinger Es que la Spacer Tío, no sé Al principio es la que usaba Pero ahora como que Me he acostumbrado más A esta, tío Me mola mucho más A ver el tema De cadencito Eso Eh... Reducionada 18 balas por segundo 13 Fíjate Claro, es mucho más rápida ¿Cuánto cargado tiene? 20 y 30 Claro A ver Penetación de paredes baja Capacidad de cargador 30 ¿Qué tal más es esa? Mira Me to Ej Puta madre Menos mal que esto no tiene nada de puta de penetración, pero bueno. Hostia, le he criado, tío. No es la que al principio, te lo digo. No, no es la que. Ahí va. No lo creo, what the fuck, bro. Bien, amigo, bien. Miremos así de tres sitios. ¡Amarcado! Está en propiedad, perfecto. Vale, pues volvemos al mismo sitio. La verdad es que les ha salido bastante bien cuando han ido a C. Pero también es cierto que le... Porque plantaban y tal, por eso tendrán dinero y eso. Pero se lo quitábamos. O sea, hemos ganado creo que todos los plantes que han hecho, a ver. Sí, en esta primera mitad sí. O sea, perdón, en esta segunda mitad sí. Hemos ganado, mira, ¿ves? Dos difuses. Dos difus... Difuse. ¿Qué hemos hecho? Y una por haber matado a todos antes de que mataran. Bueno, no la caguéis. ¡Mario! Pues mucha suerte entonces, compañero. Y mucha paciencia, sobre todo. Vamos a tomar por saco el de medio. No, no... Continua en pi. Spike plantada. ¿Quién me ronió? No, fuck, me faltó Qué pena, tío No he podido difusar porque me va a tirar el puto fuego Y ese fuego quita que te cagas, tío No te cojo, fuck Ole Saltito con trampa, tú El paneo Satne, gracias por estar en suscripción, compañero Gracias Hostia, me lleva siguiendo Pues desde antes de que empezara, creo Ah, no, ocho días, no, no Ocho días, no, no Queda un enemigo Vale Vale, mijito, vale Ojalá pueda ser una puta skin para Phantom, tío Está guay así, porque está chula Pero, joder Quiero una ahí, ¿tú guay? Está guapo, tío Insector Insector Eso, el doble juego ese El doble juego de palabras de Insector Con Insector ¿Es intencionado o es así porque sí? Pues estamos bien, la verdad Estamos bastante guay Dice Ni te crees que tienes tantos espectadores Pues tengo pocos Es de los días que menos Big World he tenido Con valor, obviamente He llegado a tener hasta 8.000 Pero muy contento, la verdad No, estaba mi puta izquierda Joder, joder Andame en el puta Voy a ponerlo, cago Hostias, que campero, ¿no? Wow, estaba Puto suelo ¿Dude left? No, eso lo lleva ¿Cómo fue ante el Yoda? Poco, ¿no? Sí Uh, lo tiene, lo tiene, lo tiene Ah, quiere acercarse hacia allí Pero no llega Es que tiene bastante poco alcance Y también lo veo algo normal Para que no pueda tirar los humos Desde Parlas Forstros, lo siento, compañero Sorry por esa suscripción Que no la he visto Muchas gracias Digo que no la he visto Aunque haya seguido ahora Porque van muy tarde Por el tema de los follow Spike, ¿o sí? No piquéis, caramelo He rebotado las balas A ver Ah, no, no Simplemente sale una chispa Pensaba que He rebotado, ¿entú? ¿Cómo ven las escopetas De este juego? En el modo entrenamiento Muy bien A la hora de la verdad Aquí en práctica Joder, macho Uf, no sé Por ejemplo, la Bucky Creo que es esta Es que... Hostias Se supone que quitan Mucho, mucha vida De hecho, puedes matar A alguien de un solo escopetazo Con el Chris derecho A más de 10 metros Pero luego a la hora de la verdad En plan, tío ¿Qué cojones ha pasado? ¿Sabes? ¿Por qué no lo he matado Eso que le he pegado Y le he quitado 20 de vida ¿Sabes? ¿Qué no lo tenían? No Le he dejado disparar a este Porque pensaba que lo mataba ya, tío Véjate Fuck Qué pena, tío A mí me ha sido una buena jugada La verdad ¡Gracias!